¿Qué tal, estimados amigos de El Dictamen y El Dictamen Online? Hace un par de días en la edición escrita de El Dictamen, salió publicado un reportaje muy interesante sobre varios aspectos de los adultos mayores. El día de ayer miércoles fue el día del abuelo. Es por eso que en justicia hoy consideramos oportuno hablar acerca de los derechos de las personas mayores de edad o de edad avanzada. Primero que nada es importante hacer notar que el marco jurídico que les protege es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en donde en sus garantías de igualdad, en sus garantías de no discriminación, en sus garantías de acceso a una vida digna y en familia, en sus garantías en el derecho al trabajo y derecho del trabajo consagran no solo en favor de todos los mexicanos, digamos en una edad productiva, sino también a los adultos mayores. Tenemos tratados internacionales que hacen eco de este tipo de derechos y muy específicamente algunas leyes como la ley de protección a los derechos de los adultos mayores. Tenemos a los códigos civiles de las mayorías de las entidades federativas o estados. Tenemos también los códigos penales en lo que corresponde al lastimoso tema de la violencia intrafamilia. Tenemos la ley para la prevención y erradicación de la discriminación y en el caso de los adultos mayores que además pertenezcan al género femenino, la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia. Primero que nada, es importante irnos a los más básicos, a las necesidades que tienen nuestros adultos mayores de una alimentación completa, suficiente, adecuada a sus necesidades y enfermedades, hay que decirlo. Que sea digna y que los espacios que estén destinados a ellos, perdón, cuenten con las condiciones tanto de higiene, dignidad, acondicionamiento según también sus propias necesidades y por supuesto que se les brinde todo el buen trato, me refiero con la dignidad, amabilidad, el cariño que estamos hablando en este tema de las necesidades psicológicas, las necesidades afectivas que tienen nuestros adultos mayores. Tienen derecho a ser escuchados en cuanto a sus historias, a ser acompañados por sus familiares. Dentro de otro programa de derechos que pertenecen al acceso de justicia, por ejemplo, en cualquier tipo de asunto legal, ya sea administrativo, judicial o diverso, tienen el derecho a ser representados por un abogado y si no tienen uno particular, el Estado a través de sus leyes reglamentarias les va a proporcionar un abogado para ser representado. Tienen derecho a testar de manera libre. Esto es algo muy importante, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, mediante el cual una persona, en este caso adulto mayor, tiene que hacerlo con toda la libertad, sin ningún tipo de presiones ni chantajes, bajo pena incluso de poder llegar a anular este instrumento notarial. Desde el punto de vista de los espacios públicos destinados a la atención en general, debe de dárseles todo tipo de facilidades, tanto físicas como de amabilidad, asientos, accesos en las filas, por ejemplo, de los bancos, de los supermercados, en general, cualquier espacio público en donde leemos de dar preferencia a las personas mayores de edad, primero que nada por elemental amabilidad y segundo, que es lo que atañe a esta atención, por disposición de la misma ley. Podemos hablar mucho acerca de más derechos de los ancianos, de los adultos mayores, que por cierto, empiezan a considerarse así a partir de los 60 años en adelante. Lo importante es tener en cuenta que así como nosotros estamos tratando a nuestros adultos mayores el día de hoy, así nuestros hijos nos van a tratar a nosotros el día de mañana. Así que comulguemos con el ejemplo y tengamos todos, si Dios nos presta vida, una vida adulta feliz y digna. Muchas gracias.